¿Qué tal amigos de Grupo en Tiempo Comunicaciones? Estuvimos platicando con el presidente Felipe Pajane, quien dice que ya tiene pues varias pláticas con el gobernador electo Miguel Barbosa y que estarán viendo por Tehuacán obras que desde hace más de 15 años no se hacen en Tehuacán. Vamos a escuchar. Diferentes proyectos que queremos para Tehuacán, tenemos un diferente tipo de obra que queremos también sacar en conjunto para el bienestar de la sociedad de Tehuacán en la región, porque no solamente es Tehuacán, sino es Tehuacán en la región lo que a él le preocupa. Que sea un gobernador que conoce esta región, ¿qué tanto puede favorecer hasta el proyecto SESAN? Yo diría que es la primera vez que vamos a tener un gobernador que no solamente voltee a Tehuacán, sino que sepa de las necesidades de Tehuacán, que sepa el trabajo que se requiere para impulsar Tehuacán, para que en verdad seamos la segunda ciudad en importancia y quién mejor que él que ha vivido toda su vida en Tehuacán en la región y que nos conoce y que sabe nuestra forma de trabajar. Muchas gracias. Pues como usted lo escuchó, estará muy al pendiente el gobernador electo de lo que pasa en Tehuacán y estará apoyando al presidente municipal para que estas obras pues realmente se realicen y no generen un endeudamiento a este su municipio, como él lo dice, Tehuacán. Para El Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Bustillo.